Hola, ¿cómo están? Hoy quería hablar sobre EMDR. ¿Qué es EMDR? A diferencia del resto de las terapias, tipo de teorías psicológicas. Recibí esta pregunta, es una de ustedes, me pareció muy buena porque ya hay muchos que no saben bien qué es, cómo funciona, etc. Si ustedes están buscando EMDR, les pido que sea una persona que sea certificada. Yo no hago EMDR, pero en algún momento me gustaría tener eso como opción para mis clientes, así que voy a hacer ese curso, están mis metas futuras. EMDR se refiere a Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. En castellano es Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares. Entonces, Francine Shapiro es la persona que creó esta teoría y hay que buscar, si ustedes buscan especialistas en EMDR que sean de Shapiro, que hayan sido entrenados por el Instituto de Shapiro, es importante. Francine Shapiro estaba caminando en un parque y había tenido un trauma, había sufrido un evento traumático. Entonces, empezó a mirar a los costados, derecha y izquierda, derecha y izquierda, y notó que, con los ojos solamente, y notó que se empezó a sentir mejor. Y a partir de ahí es como desarrolló esta teoría. Al principio recibió un montón de quejas y recibió críticas a esta teoría porque siempre pasa cuando hay algo nuevo en general, pasa eso, hasta que diversos estudios probaron la validez, que es algo que funciona para estrés postraumático. Nosotros cuando dormimos tenemos una fase que se llama REM, la fase REM es la de Movimientos Oculares Rápidos, Rapid Eye Movement, Face. En esa fase del sueño soñamos y ahí es cuando están esos sueños vívidos que parecen reales y de esa forma nuestro cerebro procesa la información, todo lo que nos pasa durante el día. Cuando hay un evento muy traumático, eso se traba, ese mecanismo se traba y se crea el trauma, ¿no? Entonces, cuando vas a un especialista en EMDR, te hace mirar con los dedos, te guía así, mientras vos pensás, básicamente es esto, te hace mirar a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha, mientras vos pensás en ese trauma. Bueno, tenés que sentir, pensar, ese evento traumático y mirás, ¿no? Y ese es EMDR. Son de las vías cortas que duran, por ejemplo, tres sesiones de 90 minutos, se vio que entre el 82 y 90% de las víctimas de un evento traumático solucionaban su estrés postraumático, ¿ok? Esto sirve para eventos específicos, no es para algún estrés generalizado, es para eventos específicos como un accidente, tránsito, no sé, un robo muy violento o un... Algo que te traumatizó, pero es muy específico, ¿no? Una violación, entonces sirve para eso y reduce efectivamente los síntomas de estrés. Estas son terapias cortas, pero yo creo que en el caso de abuso narcisista se debe acompañar con terapias del estilo gestalt, cognitivo-conductual, dialéctico-cognitivo-conductual, internal family systems theory, que es otra que me gusta, hay un montón de técnicas que se usan, que son de distintas teorías, yo creo que hay que tener un enfoque ecléctico para poder apuntar a los síntomas específicos del estrés postraumático complejo. No se debe hacer solamente EMDR porque no creo que sea suficiente, tampoco creo que en algunos casos no sirve EMDR porque es muy generalizado todo, todo lo que es el abuso narcisista o psicopático es algo súper generalizado y tiene que ver con una baja, con que bajó nuestra autoestima, con que la energía que hay que recuperar, que es inmensa la cantidad de energía que se pierde estando con personas así, todo eso requiere de psicología, terapias que son más de hablar y de entender y de procesar los sentimientos y de sentir y de darse cuenta de lo que uno vivió y ver claramente las cosas, de hacer ejercicios para recuperar tu autoestima, tu energía, tu realidad, tu alegría por la vida, todo eso, si bien EMDR es muy buena para cosas específicas, es muy necesario hacer terapia de la otra también, de las que ya mencioné, porque es algo que te ayuda a recuperarte entero como persona. EMDR es muy específico y pasa este problema y bueno, ya está, ok, te bajan los síntomas, por ejemplo, en una violación o algo así, pero el resto hay que trabajarlo, ¿no? Todo esto de cómo fue que uno estuvo con estas personas, cómo fue que estuvo determinado tiempo, o sea, hay que trabajar todo, ¿no? y para recuperarse a uno mismo y realmente sentirse entero y bien es necesario hacer un trabajo global y bien hecho. Así que bueno, bueno, les agradezco esta pregunta, déjenme saber más preguntas abajo, por favor, en los comentarios y nos vemos la semana que viene. Gracias, suscríbanse, denle like y todo y muy bienvenidos a todos, a los nuevos que están viniendo, gracias por estar acá y gracias por su apoyo, la verdad estoy súper agradecida. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!